Bien amigos, acá tenemos el furgón Fiat que tiene ese ruido en el motor, como de golpeteo. Cuando esto le ocurrió al dueño, me dijo que quiso arrancar el motor y no arrancó a la primera. Yo le dije que revisara niveles, aparentemente el motor tenía poco aceite, ya que él le agregó 1,6 litros aproximadamente, un litro y medio, un poco más. Y ahora yo le saqué el aceite al motor y salieron 2 litros solamente, o sea, tenía como medio litro adentro. A un poquito más, como medio litro o 600 centímetros cúbicos de aceite, tenía muy poco. Bueno, después el vehículo arrancó, pero según que tenía un ruido extraño el motor, ya. Después él me envió ese video que pudimos apreciar, un golpeteo muy feo. Y bueno, yo retiré el cárter, porque parecía ruido de biela. Retiré el cárter del motor, que acá lo tenemos. Y salió un pedazo de patín de distribución. Yo saqué el cárter y esto cayó, ahí está roto ahí. Y en el chupador de aceite estaba esta pieza. Esta pieza que es plástica, es parte del patín. Así que rompió el tema de distribución. Así que vamos a tener que empezar a desarmar la rida. Porque estuve viendo que estos vehículos rompen los balancines como fusibles. Así que vamos a retirarlo. Y vamos a ver, aunque este vehículo fue conducido como 150 kilómetros con ese problema. Y aún así siguió funcionando. Vamos a ver si es que nos afectó mucho haber manejado el vehículo tantos kilómetros con esa falla. Bueno, cuando le falló la primera vez al dueño, yo no estaba cerca de él. Entonces yo le dije que revisara niveles. Y como él encontró bajo nivel, le agregó uno de estos completos. Y el segundo le agregó todo esto. O sea, en total le agregó un litro 600, un poco más. Y acá tengo yo el aceite que le saqué completo al cárter. Y salieron 2,3 litros de aceite aproximadamente. O sea, tenía como 500 centímetros cúbicos adentro. Antes de que él le agregara aceite. Así que igual tenía muy poco. Así que ahora va a haber que empezar a desarmar aquí. Para poder ver los daños. Bien, voy a retirar acá el culatin que tiene este motor acá arriba. Este culatin trae dos ejes de leva internamente. Y por lo que he estado investigando, este motor quiebra los balancines. Cuando pasa algún problema en la distribución, se quiebran los balancines como método fusible, vamos a decir. Así que voy a desarmar ahí para revisar cómo están las válvulas. Tienen que estar todas a la misma altura. Y eso demostraría de que no hay ninguna doblada. Como les dije, este vehículo circuló muchos kilómetros con el problema ese. Entonces se pudo haber dignificado algo. Algo más que los balancines. Así que eso es lo que vamos a ver. Acá retiré el riel de inyección. Hay que retirar los inyectores. Todos estos cables los dejé sueltos. No hay forma de sacarlos de aquí, pero bueno. Ahí les voy a ir comentando con qué me voy a encontrar, mejor dicho. Bien, acá como les dije, retiré el cárter. Y me puse a revisar las bielas. Esta está apretada. El 2 y 3 también. Pero el 4 tenemos problemas, miren. Ahí está malo. Habrá que sacar este motor para ajustarlo completo. Bien, aquí está el metal. Está aplastado. Miren cómo está ahí. Y está girado. O sea, este metal está girando en su interior. Porque se notan las líneas ahí. La tapa de biela no se ve mal. Y acá está el puño del cigüeñal. Que está bastante rayado. Pasa en la mano, está súper rayado. Así que este motor se va a ir de ajuste completo. Bien, acabo de retirar el motor del vehículo. Ahora vamos a comenzar a desarmarlo para ver. En el estado en que se encuentra internamente. Bien, aquí podemos ver el motor. Le retiré el cableado que está estorbando. Y aquí quiero dejar grabado igual para recordarme después. Esta manguera va aquí. Va pernada aquí. Aquí esto, todo esto tiene que ser el sistema EGR. Todo este sistema que está aquí. Aquí está la bomba de dirección hidráulica. Alternador. Tensor. Rodamiento loco. Tan bueno. Bomba de agua. Give al damper. Aquí tenemos un perno estrella. Que es rosca inversa. O sea, suelta para la derecha. Aquí tenemos el... ¿Cómo se llama? Donde va el filtro de aceite. Enfriador de aceite, si no mal recuerdo. No, parece que este no trae. No es friador de aceite. Si, no trae. Este... ¿Qué más? Para el otro lado. Motor de arranque aquí. Aquí tiene una mariposa. De la... Que vienen del intercooler. El aire comprimido del intercooler. Bueno. Bomba de inyección. De alta presión. El depresor de freno. Y aquí tiene unas cañerías metálicas. Que rodean todo el... El motor bueno. Llegan hasta acá en este caso. Así que voy a comenzar a desarmar. Para hacer espacio y desarmar el motor. Que tiene lleno de cosas alrededor. Antes de llegar al motor. Así que voy a comenzar. Aquí tenemos estos tubos que vienen desde el turbo. Son tubos de vacío o de presión. La verdad no está bien muy claro. Si van al depresor entonces deben ser de vacío. Que van soportados aquí y aquí. Lleva el tubo de la varilla de aceite. Va con un perno acá en la múltipla de admisión. Tengo que sacar este... El decantador de aceite que tiene este motor aquí. Ya. No voy a poder sacarlo porque tiene un perno que está escondido. Porque primero hay que sacar todo este aparato que está aquí. Y es para que no se me olvide. Estos pernos de aquí son iguales prácticamente a los de este. Pero son un poquito más cortos. Este de aquí es negro. Llevan este soporte que está aquí. Bien voy a retirar estos tubos de agua que están aquí. Ahí les muestro después. Bien. Ahora voy a retirar la bomba de alta presión. Que trae tres pernos o tornillos. No sé cómo lo conozcan. Estrella. O torque. Hembra. Y el depresor también. Bien. Aquí está la bomba de inyección. La bomba de alta presión. Que esto se comunica en donde esta pieza se conecta a uno de los árboles de levas. De escape en este caso. Bien. Aquí salió el depresor de freno. Que también va conectado al parábol de levas de ambición en este caso. Con esas levas que tiene. Bien. Aquí tiene la... Donde va el termostato. Correcto. Aquí va el termostato. Se ve en buen estado. Eso quiere decir que este vehículo siempre utilizó buen líquido refrigerante. Porque no está oxidado. Y esta pieza no sé si original o no. Aquí es la gala. Vas a ver. Acá lo vamos a revisar. Dice 2013. O sea, es la original. El vehículo. Adiós. Junte al fin. Adiós. 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 Gracias por ver el video.